Antes se nos olvidó hablar de Manolo Franco, puesto que es nada más y nada menos que Giraldillo del Toque en la tercera final de Cante Flamenco de Sevilla. A continuación se va a tocar otro tema que tampoco se suele prodigar mucho en festivales ni en discográficamente. Es una cartajera. Curro domina todo el cante abandonado y todo el cante de Levante maravillosamente. No en vano fue lámpara minera o primer premio o premio especial o el mejor del festival que se hace en la Unión. A continuación Curro en Cartagena acompañado por Manolo Franco. ¡Gracias! 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 Los picanos, los tartaneros. Un lunes por la mañana. 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 Un lunes por la mañana.